Con una masiva asistencia de niños jóvenes y adultos, se inició el programa Ciclovía Recreativa Provincial 2015, organizado por la Municipalidad de Guaral. ¿Es la primera vez que viene acá la ciclovía, señor? No, yo vengo todos los domingos. ¿Qué le parece que es? Excelente, deporte salud. ¿Qué le dirían a las autoridades de acá, de la alcaldesa, que están implementando esto para los niños? Agradecida por los niños, para que practiquen, perdón. Y esta segunda semana que viene, veo... La alcaldesa Ana Kobayachi, que vestía con ropa deportiva, llegó hasta el Parque Libertad para dar la apertura de esta segunda semana de ciclovía. Las manos, todos, hacia la punta del pie izquierdo. Hacemos pequeños rebotes. Tres, cuatro, cinco, seis, cambios. Vamos a juntar y hacemos pequeños movimientos de las piernas. Ahí, como subiendo y bajando. Ahora los brazos, los brazos, los brazos, tres, alto, ahí. Piense parados. Vamos a trabajar la flexibilidad de nuestro cuerpo. Manos hacia los muslos de la parte lateral. Y bajamos poco a poco. Bajamos hasta donde podamos llegar. Todos, cambiamos, deslizamos las manos por la parte lateral del muslo. Otra vez, otra vez. La alcaldesa supervisó cada uno de los módulos que forman parte del desarrollo de la ciclovía, los cuales estuvieron instalados en este parque y en el Parque Mi Perú. Muy temprano, ayudando a todos los chicos que estén en orden para la ciclovía. Hemos visto una participación muy especial, alcaldesa. Sí, de verdad que sí. Y el día de hoy, pues, también tratando de uniformar a los chicos en la ciclovía para poder, para que los chicos también se sientan identificados con la ciclovía. Ojalá que la próxima semana podamos también seguir en esta uniformidad de la ciclovía. ¿Cuántas semanas va esta ciclovía? Caldito, no te vayas. Va hasta diciembre. ¿La invitación entonces para Chancay? Para todo, para todo, por favor, que vengamos a poder participar en esta ciclovía. Alcalde, dígame, para obtener una bicicleta tendría que tener un documento digital. La verdad que no sé cómo lo están haciendo los profesores. Yo creo que sí, tienen que tener el DNI y luego el DNI cadigiano. Y yo me veo galladora de la canción, mamá. ¡Suscríbete!